...látigo Coggi con Bernardo Fito Fernández, su hermano, ex boxeador profesional. Ahí está el látigo. Señoras y señores, presentamos la velada de esta pelea. En la voz, la presencia del demonio verde, Rubén Peralta. Buenas noches, Latinoamérica. Bienvenidos al estadio del Club San Martín, en la ciudad de Junín, provincia de Buenos Aires. Argentina. Arano Box Producciones y Directive Sports presentan Doble Fondo en el San Martín. Pelea pautada a la distancia de 10 rounds. Será el supervisor el señor Héctor Torosa, designado por la Comisión Municipal de Boxeo de Junín. Médico doctor Eduardo Leguizamón. Será el árbitro del señor Oscar Arguello. El jurado estará compuesto por los señores Raúl Rigo, Néstor Calvet y José Asunción. En el rincón azul, con un peso de 61 kilogramos, 6-1. De la ciudad capital de la provincia de Santa Fe, Diego, la furia, Páez. En el rincón rojo, con un peso de 59 kilos, 200, 5-9-200. De la ciudad capital de la provincia de San Juan, el campeón mundial juvenil CMB, Super Bluma, Ezequiel Pac-Man Fernández. Pelea pautada a la distancia de 10 rounds. Aquí tenemos al árbitro de pergamino, Oscar Arguello. Que los convoca al centro de Ríos, dice lo siguiente. Todo listo. El Pac-Man Fernández busca una victoria más, pero también la busca la furia, Páez. Con ventaja en el peso, Páez. Un kilo 800. No, sí. Un kilo 750. Un kilo 750 por sobre el Pac-Man Fernández. Y pelean a 10 o menos el Pac-Man Fernández de blanco. La furia, Páez. Pantalón tricolor. Negro, gris, rojo y blanco. Cuatro colores tiene. Y las medias de su querido Colón de Santa Fe, que durante la semana sufrió un revés en la Copa Argentina. Le había ganado a River, porque el gol de Alario fue bueno. ¿Lo cobraron? No, Luis Álvarez no lo cobró. Ganó River por penales. Y aquí tenemos a los dos peleadores en el centro del ring. Agresivo el Pac-Man con la izquierda. Progresa, pelea, pelea técnicamente este chico de San Juan. Y allí en San Juan seguramente nos está mirando nuestro querido amigo Fabio Garbi, del diario de Cuyo. Gran abrazo para él. Buen cross de derecha del Pac-Man. Ahí intentó con dos izquierdas, pero salió rápidamente de la zona de fuego Diego Báez. Ambos ya han sabido de pelear distancia larga. Báez lo hizo con Coyi, el Pac-Man en varias oportunidades. Las dice, las cuenta Germán Riesco. Le ganó a Diego Chávez, también a Onalbi Sierra, a Adrián Bazán, pero perdió con Bad Boy Barbosa. ¿Lo va a desafiar por el título oliviano argentino? ¿Habrá combate, revancha por ese cetro también? Se está hablando. Barbosa viene de ganarle la corona nacional de peso ligero a Nino López en nuestra última transmisión en vivo desde Teodelino. Ahí va Báez, falló con la izquierda. Lo mide en el centro de la línea del Pac-Man. Se lanzó con una derecha, intentó sorprender, pero no pudo. Neutralizó bien ese jab de izquierda Báez, que intentó con el boleado de derecha, pero por dentro llegó el cross zurdo del Pac-Man Fernández. Sí, le contestó el sanjuanino. Mucho más técnicamente el sanjuanino, pero muy valiente, injundioso, la furia. No en vano lo apodan así. Pero lo de Japs no llegó ninguno. Están en el típico round de estudio con algún arresto por parte de ambos, pero más técnica del lado del sanjuanino. Ahí tocó con derecha y salió de la zona de fuego. No hay títulos en juego. Se aplican las normas de la Federación Argentina de Vox en cuanto al puntaje. Ya las repetimos. No puede haber rounds empatados. Y si se permite para la ventaja, el medio punto. Está terminando y se terminó nomás la primera vuelta. Germán. 10 para Fernández, 9 y medio para Váez. El clásico round de estudio, pero con algo más técnicamente hecho por el sanjuanino. Más allá de los embates, ahí vemos cómo llega bien con el cross de izquierda, de los embates de Váez. Un poco hasta ahora de efectividad, pero ha sido más. Un poquito más el Pac-Man Fernández. Por eso, 10, 9 y medio arriba en estos primeros tres minutos del combate pactado a 10 vueltas en el Club San Martín de Junín. 10 para Ezequiel Fernández, 9 y medio para Diego Váez. Trabajan las esquinas. Cuti Barrera, la voz principal en la esquina de Fernández. Junto al látigo Coggi. Y Osvaldo Salami del gimnasio All In Boxing de la capital Santa Fecina con Diego Váez. Vamos a ver si va increyendo el combate. Confiamos en que sí. Segundo asalto. La pelea es a 10. Luego tendremos al perrito Vitori contra un buen crédito de la Pampa, Ángel González. Buena zurda el Pac-Man. Ahí quedó en el camino con el 1-2. Hoy vimos por la tarde, Germán, un excelente trabajo de guantes entre Lucas Matisse y el Potro Abregú, que está aquí en Junín ayudando al excampeón del mundo y también preparándose él para lo que será su pelea en noviembre en Macao, China. En China, ¿no? Exacto, en la cartelera de Pacquiao al Chieri. Todavía no hay rival para el Potro, pero ya nos confirmó Pablo Martínez en charla de café que hay un sondeo para que sea nada menos que la joya Chávez. La joya nos mira habitualmente en DirecTV, quizá nos pueda confirmar algo él también. Increíble, pero podría darse una pelea entre dos encumbrados peleadores argentinos en China. Increíble, ¿no? Nunca pensado. Un cuento chino. Exacto, pero muy importante porque ahí se prepara nada menos que Manny Pacquiao para enfrentar a Cris al Chieri. Recordemos que el 6 de septiembre en Cincinnati, Matisse Roberto Ortiz en la velada de también Adrian Browner y Manuel Taylor. No vino Lucas hoy aquí, obviamente está concentrado. Las peleas se desarrollan tarde para lo que trabaja el chubutense y está descansando en la Posada del Sol en la Laguna de Gómez. Aquí Báez intenta, pero es neutralizado por la buena defensa del Pacman que ha contragolpeado poco por ahora. Fíjense cómo se sacó de encima ese boleado. No tuvo espacio para la contra. Insistimos, es mucho más técnicamente. Aunque a veces tarde en explotar el Pacman. Pero tal vez juegue con dejarle tomar la iniciativa a Báez y cansarlo, ¿no? Toca, cachetea. Arguello se pone firme, no le va a permitir más. Que trabaje cuando él da el break. La gente comienza a reclamar por más acción. En Colombia seguramente. Que nos ven y mucho. Esperarán ansiosos a Davis Cáceres cuando llegó el mejor golpe de la pelea por parte de Fernández. Una derecha volcada. Se le doblaron las rodillas a Báez, pero tal vez mal parado el Santa Oficino. Cuando ahora llega, claro, ahora el Pacman Fernández con el gancho zurdo. Sigue llaveando. El 1-2 de Báez. Manda el San Juanino en Junín por ahora. Pero veremos si lo ratifica con su comentario y su tarjeta Germán Ristro. 10, 9 y medio para Fernández. 20 a 19. Los últimos 30 segundos del asalto fueron lo mejor. Ahí vimos la derecha. Que llega y hace retroceder a Báez por primera vez en el combate. Hasta ahora ese fue el golpe de estos 6 minutos que vimos. Entre Ezequiel Fernández. Que tiene 20. Y Báez, 19. Aquí tenemos el parcial de DirecTV Sports. También vimos hoy a Lucas Guantear con la IENA Barrios. Que hace ya dos meses está concentrado en Junín. Lindo momento de boxeo como poníamos hoy en Twitter. Hemos pasado en la tarde junto a Ezequiel Respetino, junto a Luis Rivera. Germán no porque estaba trabajando en Buenos Aires. Pero seguramente con gustio se hubiese acercado a ver ese guanteo. Sin duda, sin duda. Respetino bien despierto me imagino que estaba. Como siempre. Uy, uy, uy. Atención que llegó Báez. Trastabilló Fernández. Toque de alarma para el San Juanino. Trastabilló porque estaba mal parado. Pero rebotó en las cuerdas y logró neutralizar el avance desbocado de la furia. Pero tuvo su buen acierto en pelea ya el Santa Fecino. Es un rival para no descuidarse. Por dentro tocó dos veces. Tres con izquierda. Y eso está permitido porque el que traba es el rival. Es claro el reglamento. El que traba no puede pegar. Pero el que es trabado, si puede, puede hacerlo. La derecha de Fernández llega al hombro. Un golpe más efectista. Pero esa izquierda no. Esa izquierda sí tuvo buen arribo. Y la intentó bloquear Báez. La primera de la noche hoy en Junín Leana. Leonardo Cirola. La Cobra. 66.500. Se repuso. De una caída muy, pero muy brava en el primer asalto. Y le ganó por puntos en fallo mayoritario al platense Luis Vera. De 63... No, perdón. 66.300. Ya hubo acción interesante en este round. Otra vez el cross de izquierda del Pacman, pero bloqueado por Báez. Ahí se quedó en el camino la zurda al cuerpo del Santa Fecino. Comienza a trabajar con las piernas el San Juanino. Pero hasta ahora le está dando poca acción. Poco movimiento a sus guantes. Aisladas las combinaciones de Fernández. Es una pelea de largo aliento. Están los dos peleando con un imprevisto calor. Así que también deben estar pensando en eso. Calor que se multiplica con las luces del ring. Buena izquierda al cuerpo ahora del Pacman. Cuando digo Pacman, digo el de blanco, el San Juanino. No llegó con el 1-2, ahora Báez. Mucho escarceo, mucho golpe en el aire, como es a zurda de Diego Báez. Con múltiples tatuajes en su cuerpo. Buena zurda al cuerpo de Ezequiel Fernández. Se le ríe Báez. Síntoma de que ese golpe llegó. Debería tratar de combinar más Fernández. Ahí bien la izquierda. Es un golpe clave ese cross de izquierda que marcaba Germán. Y ahora la derecha sobre el oído. Quizás pudo haber desnivelado allí el Pacman. No me quiero meter en el terreno de riesgo que ya nos brinda su tarjeta y su comentario. 10-9 y medio para Fernández, 30-28 y medio. Dio vuelta el asalto en la segunda parte porque Báez había llegado con esa izquierda que fue el mejor golpe de la furia lo que va del combate. Después vino el cross de izquierda, la derecha final de Fernández. Un par de ganchos zurdos también muy buenos del San Juanino. Qué bien vendría Agüita, ¿no? Ya Respetino se encarga, exactamente. Colaborador de fierro, ¿no? Seriedad del Pacman. Toma aire Báez. Porque todavía faltan 7 rounds. 30 para Fernández, 28 y medio para Báez. No se olviden, cerramos con Argentina-Colombia. Cerramos con el Puro Paz. Atención Córdoba. Un crédito muy interesante de la Docta. Se presenta hoy en Junín frente a Davis el Felino Cáceres de Barranquilla. Allí donde se fue el Caimán. Estoy viejo ya. ¿Quién escucha a los guaguancos hoy? Cuando Báez llegó con la derecha boleada. Atención, ya encendió la alarma dos veces en Fernández. En el round anterior lo vimos y ahora. Hasta ahora el Pacman está haciendo solo lo suficiente por quedarse con las vueltas. Y en un rato, si todo sigue así, nos vamos a preguntar si es solo lo suficiente o es lo que puede hacer hoy. Bueno, creemos que no. Tiene mucho material el chico de San Juan. Atención que se enojan ahí, se pegan en el clinch. Tiene que imponer más presencia un buen árbitro como este Oscar Arguello. Cuando llega Fernández con la derecha. Le da en el camino con la zurda. Báez lo traba y luego se queja. Pero Fernández intenta golpear cuando es clinchado. Dos izquierdas al cuerpo por parte de Fernández. Le queja Báez de la existencia de un golpe bajo. No lo vio Arguello. Cuando Báez da el paso hacia atrás en el momento justo, hace que Fernández tenga hasta que dar un pequeño saltito para conectar los golpes abiertos. Y eso le hacen perder potencia. Atención que está empezando a trabajar y viene al cuerpo Fernández. Sobre todo con el gancho zurdo. Tocó y se fue muy bien. Prolijo el accional del San Juanino que llega con dos izquierdas al cuerpo otra vez. Se entusiasman los seguidores de Fernández. Toda la gente del gimnasio, Arano Vox, compañera de equipo del Pac-Man. Golpe abajo me pareció. Pero bueno, ahí acción franca. Está trabajando bien con el gancho zurdo Fernández. Buen uppercat de derecha ahora. Llegó con el uppercat, sí, clarito. Si quieren actuar con el equipo periodístico de Direct TV Sports. Arroba Germán Riesco. La cuenta del comentarista en Twitter. Y arroba Marsegón. 3'18 la cuenta de un servidor. Cuando llega el Pac-Man Fernández con claridad. Buen asalto en San Juanino. El que más acción tuvo por parte de él. Pero lo notable es que saca ventajas en la segunda mitad o en el último minuto. Porque recordemos que como pasó en el tercer round, llegó con la derecha Báez. En este también. Últimos segundos del cuarto episodio. Se para Arruello. Y se va al round. Campana. Comenta Germán. 10'9 para Fernández. Sin duda es el mejor asalto del San Juanino. Porque conectó combinaciones. Lo hizo con el gancho abajo. También con un uppercat de derecha. Con algún cross. Realmente ha sido superior a Báez. Un pugil que empieza bien los asaltos. Al menos conectó en los dos últimos. Una buena derecha en cross. Para Fernández. Pero después el San Juanino da vuelta absolutamente los asaltos. Y en este cuarto nos motivó un poquito más. Porque combinó y además llegó de otra manera. No hizo lo justo, sino bastante más. Segundo fuera. Tito Bravo. Se viene la quinta vuelta. Esto es Direct TV Sports. Por el 610. Y en HD por el 611. Y 1611. Con el mejor deporte de América. Hoy vimos por la tarde. La consagración del Atlético de Madrid. El Cholo Simeone. Campeón de la Supercopa Española. 1 a 0. Sobró el Real Madrid. En el Calderón. Con el gol de Mandzukic. Habían empatado 1 a 1 el Bernabéu. Pero hoy triunfo colchonero. Toca Fernández con la izquierda. Está tratando de imprimir un poquito más de ritmo. Baez. Ahí tiró bien la izquierda abajo. Baez. Claro. Y en consecuencia trabaja el Pac-Man. Es un boxeador que se siente más cómodo. Más confortable. En la contra. Lo había hecho en los primeros dos asaltos. Pero en el último le dio más intensidad a su ataque. Se para ahora en el centro del ring. El Pac-Man. Lo deja venir a Baez. Se queda en el camino con la derecha. Confiamos en que van a trabajar más en los ramos postreros. Viendo cuánta gasolina queda en el tanque. Si es que no hay un nocauante, nos dice Respetino. Y tiene razón. Tiene fe, ¿eh? Porque si bien los dos hombres no pegan, de acuerdo a sus récords. Tres para cada uno por la vía rápida. Todo puede pasar. ¿Para eso? Sí. El que sabe, sabe. Y para eso se necesita más acción por parte de ambos, ¿no? Baez son ataques esporádicos. Pero el Pac-Man Fernández, más combinaciones como en el round anterior. Primero con una perca derecha. Ahora intentó el gancho de izquierda a la zona blanda. Fernández con el 1-2. Lo traba Baez. La segunda de la noche hoy en Junín fue un batacazo, Germán. Estarás de acuerdo. Jorge Valenzuela, el mar platense, con un récord negativo de 4 y 7. Le ganó por nocau técnico en la primera vuelta al platense Sergio Estrela. 59-2.50 para Valenzuela. 58-100 para Estrela. Atención a los amigos que nos siguen y gustan de recopilar resultados y récords. Un batacazo en Junín. Fernández, el 1-2. Mejor la izquierda que la derecha. Porque cuando lanzó la derecha justo hubo un paso atrás por parte de Baez, que ahí se aventura con el gancho zurdo y no llega. Sí, llega Fernández. Y por piernas y con cintura luce su gran actitud defensiva. No llega la zurda de Baez. Sí, la derecha de Fernández. Otra vez el más claro. Vuelve a ser el Cullano. Que arriba con un muy buen cross de izquierda. Qué bien está cerrando los rounds al menos, Fernández. Sí, como los rounds anteriores. Siempre sobre el final aparece el mejor boxeo del Cullano. Pero lo refrendará con la tarjeta Germán. 10 para Fernández. 9 y medio para Baez. Que según la tarjeta de DirecTV Boxing, hasta ahora está 50 a 47 abajo. 3 puntos y todos los asaltos perdidos. En algunos porque Fernández hizo un poquito más. En otros porque realmente el cuarto y el quinto, el San Juanino, fue superior en cuanto a conectar combinaciones y demás. 50 para Fernández, 47 para Baez. Todavía queda el 50% de este combate. Pero Baez deberá intentar atacar de otra manera para poner en riesgo a Fernández. Se viene la sexta vuelta. Ya están en acción. Segunda mitad del combate. Llegó el refresco Germán Tome. Viene bien. Báez lo atrae así. Trata de anularle la izquierda al Pac-Man. Vamos a ver si intenta algo. Porque tiene que exponer algo drástico para dar vuelta a un desarrollo desfavorable hasta ahora. Ezequiel, mejor dicho Diego o Sebastián Báez. Buena derecha del Santa Fe 100. Ahí arrancó el asalto con algún golpe, Báez, como siempre. Pero vamos a ver si Fernández lo da vuelta como hace habitualmente. Y con qué intensidad y combinaciones. Porque si no, la pelea empieza a ser monótona. No suelta amarras, Báez, tampoco Fernández, que va a trabajar, me parece que tiene decidido ya trabajar sobre el error del oponente. Buen gancho zurdo de Fernández. Después lo castigó en el clinch. Queda en el camino Báez con la derecha. Fernández intentó ahora el 1-2, pero se sacó mucha distancia con el paso al frente. Busca el zurdazo al cuerpo Báez, también Fernández. No llegó ninguno de los dos. Lo poco de boxeo que ha habido en esta pelea lo puso el San Juanino. Sin claridad Báez, al menos hubo un par de cross de derecha de él en 5 y lo que va en el sexto. Buena zurda en cross por parte de Fernández. Ahí comienza a trabajar el San Juanino, que combina tres veces y llegó con la derecha nítida. Y después hizo muy bien cintura para desairarlo a Báez y su contraataque. Tardan en arrancar el motor Fernández en los rounds, pero siempre saca la luz de ventaja sobre Báez. La diferencia, Marcelo, que en los últimos asaltos Báez no ha sido claro al principio tampoco. Ahí llegó Báez con la derecha, pero un tanto amortiguada por el cabeceo de Fernández. Le pone empeño el santafesino, pero no puede. Primero con la buena aptitud defensiva de Fernández y luego con las contras del Cuyano, que ahora otra vez llega con esa izquierda. Es un martirio para Báez. Tanto en jab como en cross. Sobre todo este último golpe, el golpe de poder, si bien no lo ha convovido nunca, llegó repetidas veces, siempre en la segunda mitad del round. Este sexto asalto se parece más al cuarto, que fue el mejor de Fernández, por las combinaciones, porque se anima. Ahí lo vemos con cross, con golpes rectos, algún gancho abajo. Sobre la orden de 10 segundos, le baja la guardia Báez para invitarlo a que se desarme, pero no pierde la línea nunca. Ezequiel Fernández y ya terminó el sexto. Aquí está otra vez Germán Risco. 10-9 en favor de Fernández, 60-56. Empieza a ampliar la brecha el San Juanino. Esta vez, como lo decíamos en el cierre del asalto, combinó de otra manera, con potencia, con dinámica, con variedad de golpes. Hablamos de un par de ganchos zurdos en la zona baja de Báez. Un uppercat de derecha, el cross de izquierda. Y Báez ha hecho poco en este asalto. Y vemos también la derecha, que llega recta. En fin, Fernández haciendo un buen asalto, de lo mejor, con el cuarto en la tarjeta de Direct TV Boxing. Por eso está 60-56. Arriba el San Juanino. Puti Barrera en las últimas instrucciones para su cupilo. Ezequiel Fernández, de blanco. Claramente arriba en nuestras tarjetas, sobre Diego Báez. Cuatro colores en su pantalón. Buen 1-2 por parte de Pacman. A quien vimos consagrarse en San Juan, campeón mundial juvenil, ante un albisierra. Uno de los combates donde peleó 10 asaltos Fernández. Y ganó. En el último que lo hizo, cayó el año pasado ante Barbosa. En fallo dividido. Quedó en el camino con la izquierda el Pacman. Ya se viene el perrito Vitori. Ya se viene Ángel González de La Pampa. El pupilo de Vilches. Que viene bien entonado con su pupilo Martín Ríos. A quien vimos a principios de año ganarle a Bonani aquí en Junín. Y luego hacer una carrera realmente espectacular en 2014. Sobre todo en la última cuando nojó a Billy Godoy. Ganándole el argentino mediano. Y hoy está aquí con un pupilo que cuenta, es un fenómeno. Veamos qué puntos calza Ángel González en la pelea que viene ante el perrito Vitori. Baez con la derecha. Lo espera Fernández en las cuerdas, cerca de nuestro puesto de transmisión. Sale por piernas en San Juanino. Buena lucida maniobra defensiva. Lo recibe bien ahora Fernández a Baez. Con un cross de izquierda cierra la maniobra. Espectacular. Baez le ensucia la pelea allí. No lo deja trabajar. ¿Qué pasa ahora? El árbitro de Arguello. Lo lleva al rincón cuando hay un bucal. El bucal de Baez. Exactamente. Creo que fue el cross de izquierda que se lo voló. Atención que comienza a sentir vestigios de cansancio. De a poquito Fernández. Tiene más claridad en los golpes que conecta. Bien Fernández con la zurda. Atención que soltó a Marras, parece el San Juanino. Llegó repetidamente con golpes a la cabeza. Sobre todo con esa derecha. Y el gancho de derecha llegando claramente a un Baez que ahora se anima desde las cuerdas. No quiere ser desbordado por el San Juanino. Y el público comienza a premiarlos con el aplauso que merece esta acción. Salió del letargo la pelea. Buena derecha al cuerpo de Fernández. En la izquierda ascendente de Fernández. El cross. La derecha en gancho. Buen pasaje del San Juanino que vuelve a tocarlo a fondo con la derecha. Y quedan trabados. De todo. Toda la variedad de golpes de Fernández. Y haciendo cintura para esquivar las contras de Baez que contra las cuerdas recibió. Gancho, cross, uppercut. De todo. Buena zurda otra vez de Ezequiel Fernández. La izquierda a la recta. Están trabados. Se para Arguello. Diez segundos finales. Buen round para el Pac-Man. Por fin hubo acción franca porque Baez no trabó. Salió cruzarse el Santa Fecino que ahora le baja la guardia y termina la vuelta. Diez nueve para Fernández. Muy pero muy claro. El mejor asalto del San Juanino. En esa acción contra las cuerdas a Baez realmente lo hizo quedar en ridículo. Más allá de castigarlo con algún uppercut. Con ganchos diestros. Con el cross de izquierda sobre todo. En fin. Combinaciones y gran bagaje técnico. Ahí vemos. La derecha. La cintura. Una y otra vez. Ahora va con la izquierda. Cross de derecha. Cross de izquierda. Cintura. Gancho zurdo. Todos. Menos el último. A la humanidad de Baez. Que solo quedó aguantando los golpes. Si Fernández tuviese más potencia en esta acción seguramente Baez le hubiese pasado muchísimo peor. Diez nueve para Fernández. Setenta a sesenta y cinco para el Pac-Man. Quedan tres. De tres. O sea nueve minutos Marcelo González. Y esto recién comienza. Ya estamos en el round número ocho. Baez tiene que hacer algo drástico para dar vuelta a esta pelea. Creo que solo lo salva un knockout. Y no se lo ve muy bien, ¿no? Con potencia y con resto físico, digo. Y variantes de ataque. Fernández y el jab. Intenta Baez también, pero lo bloquea el Pac-Man. Se saca de encima a la derecha goleada. Hay un grupito de seguidores, seguramente amigos del gimnasio de Ezequiel Fernández, que le festejan todas las lucidas maniobras defensivas. Baez le baja la guardia. Pero Fernández no sale de su cauce. Y le llega con la derecha. Perfecto. Debe rearmar la guardia Baez porque no la va a pasar bien. No tiene un visteo como para apoyarse en esa canchereada, como se dice aquí en Argentina. Recordemos, hablando de la potencia de Fernández, que tiene solo tres victorias antes del límite en 19, más la derrota con Barbosa. Tres también, pero en nueve victorias, dos derrotas para Baez. Baez y la derecha. Busca el cuerpo el santafesino, pero... Ahí en la zona donde no le conviene, Fernández Traba también tiene esos recursos. Qué linda va a ser si se concreta, ojalá que sí, la revancha con Barbosa. Porque recordamos que aquella pelea en diciembre, Fernández la tomó de apuro, porque en las semanas se enfermó Nino López, que iba a pelear con Barbosa allí en General Pinto. El miércoles, aceptó enfrentar a Barbosa para que el festival no se caiga. Y una revancha a Barbosa López. ¿Te gustaría? Ojalá. Buena la combinación de Fernández. Y la derecha también. En este asalto, luego de un muy buen round anterior, están luciendo un tanto desducidos, desbañados. Baez es el que establece las reglas del juego sucio. Pero no por maldad, sino por impotencia. Cuando Fernández llega, clarito con el 1-2. Esto es lo que tiene Fernández a veces. No combina ráfagas, ni tres o cuatro golpes. Se queda con el 1-2, como disfrutando de su acierto. Sí, lo hizo en el cuarto, en el sexto y en el séptimo. Después en los otros sacó mínimas ventajas, pero con golpes aislados. Se está haciendo la vuelta. Buena derecha de Panman. Y otra más. Pareció sentirla la última. Diego Baez. Final del round. 10-9 para Fernández. Solo por el final, donde si, reitero, tuviese más potencia, Baez se iba al piso sin ningún lugar a dudas. 80-74. La diferencia ya es muy amplia en favor de Fernández. Quedan dos asaltos aquí en Junín, pero realmente cuando el Pac-Man se lo propone y combina a conciencia los golpes, lo pasa por encima a Baez. Si no, apenas con golpes aislados se queda con los asaltos. Baez ya ni siquiera tiene aquel cross de derecha que conectó en un par de oportunidades en algún contraataque esporádico. 80-74 para Ezequiel Fernández. Quedan dos rounds, relata Marcelo González. El primer plano del San Juanino. Y ahí el Santa Fecino. No, no, no. Todo listo. Seis minutos finales. Aquí ahora arrancan Fernández de Blanco. Baez con la vestimenta oscura. Muy atrás en las tarjetas el hombre de Santa Fe. Fernández. Haciendo gala de su boxeo atildado. Acierta con la izquierda. Ahora con la derecha y cerrando la maniobra con la zurda. Bailotea. Se luce. El panguán. Sería muy interesante y muy lucido para redondear una actuación destacadísima hoy. Un knockout. Ante un Baez que ya no tiene variantes ofensivas. Es cierto, durante el combate fueron muy pocas, pero ahora ya son casi nulas. El cansancio. Y Fernández que cuando se lo propone es muy superior. Otra vez el Pacman anticipando con la izquierda. Baez fracasando con la derecha. Tiene más movilidad al andar de Fernández ahora. Ahí combinó un gancho zurdo. La zona baja y también un buen cross de derecha Fernández. Va al frente Baez. Pero sus intentos fracasan una y otra vez. Muy pocos aciertos. Contados con los dedos de una mano, creo. Tuvo Baez. Mientras que Fernández lo vuelve a tocar a fondo. Ahora está cerrando bien una maniobra de tres golpes. Izquierda, derecha e izquierda en cross. Y lo remarca Germán Riesco toda vez que puede y lo hago yo también. Lástima. La escasez de potencia, de punch del San Juanino. Buena la zurda de Ezequiel Fernández. Y encerrado en su guardia. La perca de Fernández. Lo jaló antirreglamentariamente Baez, pero quedó bien parado igual el San Juanino. Busca el cuerpo con la derecha a Baez. Cada vez más impotente. Ahora lo traba Fernández en el arresto de Baez. Se viene el perrito Víctor. Y atención, Concordia. Se viene Ángel González. Atención. Genera el pico de la pampa. Seis rounds a continuación. Y luego Argentina-Colombia con Paz y con Cáceres. Mientras sigue dominando el Pacman Fernández. Buena la maniobra con la izquierda en cross. Otro golpe decisivo para sacar amplias ventajas de Ezequiel Fernández. Sí, en este asalto lo ha conectado por lo menos en cuatro oportunidades. Últimos segundos de la vuelta. Se va al anteúltimo round. Cierra bien Fernández con el cross de izquierda. Y el gancho zurdo también. Se le va desbocado Baez. Cuando en ataque lo sorprende la campana al Santa Fecino. Y la tarjeta y el comentario de Germán Riesco. 10-9 para Fernández. 90-83. La diferencia sigue siendo cada vez más amplia para el San Juanino. Que ya técnicamente ha superado cuándo quiso y cómo pretendió a su contrincante. Baez que hace rato que ya está intentando llegar a la decisión de los jurados. Ahí está muy bien la derecha. Quiere cerrar con el cross de izquierda también. En fin. Todos los golpes son de Fernández que está 90-83 arriba de Baez. El domingo 14 de septiembre se festeja en Argentina el Día del Boxeador. Y aquí en Junín, en el Club Rivadavia de esta ciudad, se va a festejar justamente el Día del Boxeador. Y se aprovecha también para darle la bienvenida a Junín, una vez más, a un hijo directo de esta ciudad. Mario Omar Guillotti, que vuelve a vivir aquí en Junín. En un almuerzo con la presencia de los ex campeones mundiales Carlos Valdomir, La Hiena Barrios, el Lático Coggi, Lucas Matisse. Y también del Luis Cuti Barrera, ex campeón sudamericano. Las tarjetas están en venta en el Club Rivadavia a 130 pesos. Me imagino todos juntos mirando Mayweather, Maidana a la noche anterior y después al almuerzo. Claro, el domingo 14 de septiembre a las 12.30 aquí en Junín. Último round aquí en el Club San Martín. Vamos a ver si intenta la hazaña. Diría ya con ribetes de milagro. Diego Baez, si mantiene la ventaja y la crecienta o busca el nocaut, Ezequiel Fernández. Me atrevo a decir, Marcelo, que en la segunda parte de la pelea Baez casi no conectó, digo, con la misma efectividad. Algún golpe, no combinaciones, que Fernández. No pudo con ese arresto el Pacman. Viene el paso atrás del santafesino. Anuncia mucho el gancho al cuerpo, por eso rápidamente baja el codo Fernández y neutraliza el impacto de Baez. Le buscó con la derecha por arriba, pero no llegó. Sí, por dentro, la derecha de Ezequiel Fernández. Gancho de Baez, cross de Fernández. Buen gancho de derecha a la mandíbula de Fernández. Cuando Baez apretaba el acelerador. Va a buscar la hazaña Baez. Con lo poco que le queda, pero con un corazón más grande que su cuerpo, el santafesino. Acicateado por Salami en su rincón. Intenta. Pero, por ahora no puede. Bien Fernández con el cross zurdo. Mano clave. Iba a decir que, atención, va a haber un descuento bien, porque estaba en clinch. Lo único que le faltaba a Baez, ¿no? Le pegó en la orden de break del árbitro. Menos uno para Diego Baez. No le hace falta este punto a Ezequiel Fernández. Vamos a ver si busca el knockout. Baez intenta. Se planta. Fernández siempre es superior en las contras. Quedan amarrados. Se para Arguello. Toque de izquierda por parte de Fernández. Y la derecha. Que pareció hacerle doblar las rodillas a Baez. Mucha cabeza le dice a Arguello. De aquel golpe de Baez vinieron tres clarísimos de excelente factura de Fernández. El último a la derecha lo atontó un poco al santafesino. Que busca la suya. No llega. Últimos segundos de la pelea. Y tendremos los diez asaltos completitos. Fernández se luce sobre el final. Baez aprieta. Terminó. Boxearon diez rounds. Diego Baez de Santa Fe. Ezequiel Fernández. El campeón mundial juvenil. Super Pruma. SMB. Y bueno. Creo, Januán, que tenemos tarjeta blanqueada, como dirían en España. Así es. Diez nueve para Fernández. Cien a noventa y dos. Menos el punto de descuento. Cien a noventa y uno para Fernández. Amplia diferencia del Pac-Man. Que seguramente volverá a la victoria. Digo, en diez asaltos, ¿no? Porque en la última pelea, ah, esa cantidad de rounds había perdido con Barbosa. Después se recuperó y obtuvo dos victorias, pero por puntos en seis. Ahí está Fernández. Cien. Baez, noventa y uno por el punto de descuento. La diferencia es todavía más amplia. Esperamos a los jurados, pero Fernández ha ganado con cierta facilidad y tranquilidad el combate. Luego del fallo vamos a la pausa y nos meteremos con la pelea complementaria entre Gustavo, el perrito Vitori y Ángel Rafael González. Un choque que de verdad espero y mucho. Aplauden por su entrega a Diego Baez. Ahí está el cien a noventa y dos, menos el punto de descuento, es de nueve. La diferencia cada vez fue más amplia, sobre todo en la segunda parte de la pelea, cuando Fernández, más allá del buen cuarto round que había hecho, se asentó y logró muy buenas combinaciones ante un Baez cansado y ya con nulas chances de ataque. Ahora sí tenemos el fallo, Peralta. El fallo de combate es decisión unánime. Tarjeta del señor Rico, noventa y nueve y medio a noventa y cuatro. Tarjeta del señor Calvé, noventa y nueve a noventa y cuatro. Tarjeta del señor Asunción, noventa y nueve y medio a noventa y cuatro y medio. En decisión unánime, ganador por puntos, Ezequiel, Pacman Fernández. Ganó el Pacman, no cabía otro fallo. Igual los jueces algún roundcito le hubieron perdido, pero punto más, punto menos, hubo justicia en la decisión. Pausa y ya venimos.